El próximo 28 de noviembre se iniciará la venta autorizada de juegos pirotécnicos en Managua. Desde ya los comerciantes han iniciado la habilitación de sus puestos en Tizcapa para posteriormente recibir las inspecciones de las entidades de seguridad. Bueno, apenas estamos en la construcción en Tizcapa nada más porque el terreno es privado y nos permiten nosotros venir a trabajar a partir del 1 de octubre. Entonces, como ustedes ven que son más grandes los lugares que en otros lados, entonces dilatamos más tiempo. Y nosotros consideramos que ya estamos listos como el día 5 de noviembre. Pero vienen las elecciones y después de las elecciones, el día 15, vienen las capacitaciones que a nivel nacional van a ser las capacitaciones, no solamente en Managua, a nivel nacional. Para el manejo de pólvora, ¿verdad? Para el manejo de la venta de los juegos pirotécnicos. Nosotros consideramos que para el día 18 ya estaremos capacitados Managua. Estoy hablando por Managua. Y del día 20 en adelante comienzan las inspecciones. Parte de la Dirección General de Bomberos, Policía Nacional. Y pasamos varios días porque hay que inspeccionar cada lugar si cumplen las condiciones. Y para el día 28, según la Policía Nacional, vamos a estar listos para obtener nuestros permisos y comenzar a vender el juego pirotécnico. Tienen muy buenas expectativas para esta temporada. Confían en que habrá una mayor confianza en los ciudadanos para la celebración. Yo considero que la gente va a poder entrar a los diferentes lugares, no solamente a Tiscapa, sino que a todos los otros lugares, con más confianza porque 4 millones de personas vacunadas estamos hasta el día de hoy y la mayor parte de personas que se han vacunado van de los 30 años en adelante y es las personas que entran a comprar el juego pirotécnico de 30 años en adelante. Entonces van a tener más confianza, siempre van a usar su mascarilla. Eso es indudable que no podemos hacer. En la parte de allá vamos a poner para que se laven las manos las personas que vayan a entrar a comprar sus productos. Y eso es una forma de ser más higiénico y poder uno estar como más protegido. Y las personas, entre más se protejan, mejor, hermano. Marcos Medina, Noticias 12.